YACIMIENTO PETROLÍFERO EN ZAYERA Dos cosas pueden suceder Que el desierto infernal se convierta en un oasis con aire acondicionado Acompañado de escuelas, hospitales y magníficas carreteras O que el cacique árabe, cansado de su sedión dos camellos Los cambie por una docena de limusines y deje que sus súbditos se defiendan solos Ahora que soy una heredera, no esperaba seguir preparándome el café No has heredado nada, hasta ahora Simón, no seas tan escéptico Lilia, tú has venido a mí con la magnífica noticia de que tu padre se ha hecho rico en Zayeda Bien, me alegro mucho Pero te advierto que ese Harry Janet es un ladrón Ha estado involucrado en cosas sucias desde Malaya hasta Chile Es absurdo pensar que mi padre se haya mezclado con alguien tan deshonesto Es maravillosa la lógica femenina Tú sospechas de todo el mundo, ¿sabes cuál es tu problema? No, dímelo Que no puedes olvidar ni por un segundo que eres el... Sábelo todo, todopoderoso, míralo todo, Simón Templar Fiebre de petróleo Artistas invitados, René Houston y Noel Purcell Zayeda Muéstremelo, señor Macandrio Enséñemelo en el mapa Bien, suerteza Tenemos que hacer las perforaciones aquí, cerca de Wadi Bayalán Hemos hecho producir a cinco de ellos y los hemos sellado Aquí perforaremos nueve más Señor Macandrio, ¿por qué solo nueve más? ¿Y por qué sello a los otros cinco? Ah, príncipe Karim, aún no contamos con barriles para almacenarlo Solo hay que encontrarlos y sellarlos Encontrarlos y sellarlos Con el tiempo construiremos los tanques y las tuberías Y un nuevo muelle en la bahía para los embarques ¿No sería más barato, señor Macandrio, que se bombeara directamente el petróleo hasta mi vecino, el estado de Kuwait? Sí, sería más barato, su alteza Y tal vez mejor al principio, pero no como una medida política que beneficie más a su pueblo Padre, este descubrimiento puede cambiar las vidas de todos los hombres, mujeres y niños en Sayeda Significaría electrificación, agua, escuelas y posiblemente una universidad ¿Y qué se necesitaría para darle todo eso a nuestro pueblo, hijo? Pues, dinero, padre Exacto Ahora, si un hombre ahorrase dinero, podría usarlo para hacer algunas de esas cosas de las que tú hablaste Escuelas, hospitales, sí Pero no quiero que mi país vaya a sufrir Yo no quiero que mis súbditos caigan abatidos por la decadencia de su civilización Mi pueblo es como un niño, y los niños no siempre saben lo mejor que les conviene Padre, no olvides que el señor Macandrio es un experto Lo sé, usted tiene las mejores intenciones para con mi pueblo No quiero que me juzgue como un malagradecido Me doy cuenta que el descubrimiento del petróleo ha asegurado el futuro de Sayeda ¡Páselo! ¡Que no escape ninguno! ¡Oíste, policía! ¡Acábenlos! Ya es suficiente, basta Es que va herido Mátenlo donde lo encuentren Pero, excelencia, usted prometió que no habría muertes Quiero esto terminado Mayor Hussein Pero, excelencia... Encuéntrelo y fusílelo enseguida Sí, excelencia ¡Deprisa! El imán está muerto ¿No eran esos los planes, señor Shannett? Y también Macandrio Ahora usted como primer ministro es el que manda Excepto para el príncipe Karim Lo encontraremos Será mejor Lo único que estabilizaría este régimen sería el cadáver del príncipe Karim Por allá Síganme No, 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 no No, no, no ¡Ah! Espere. Correcto. Macandre Ucciani, Compañía Petrolera. ¿Qué estás esperando, el milenio? Hola, Mer. Buenas noches, señor Kelly. ¿Conseguiste que el señor Macandre Ucciani te firmara esas requisiciones? No, señor. ¿Por qué no? El señor Macandre Ucciani está muerto. Bien muerto, señor. ¿Qué es lo que dices? Pues el señor Shalit es quien está autorizando las requisiciones. Y el señor Abdul Aziz, el nuevo primer ministro, también las está firmando para el nuevo gobierno de la revolución. ¿La revolución? Sí, señor. ¿Qué le pasó al señor Macandre Ucciani? Un accidente, señor. Se atravesó ante una bala. El señor Shalit fue quien me lo dijo. El señor Shalit está muy afligido. Muy, muy afligido. Espero que así sea. Ahora debo irme. Voy a ver el taladro del número nueve. Sí, a ver. Espera un momento. Amel. En realidad, ¿qué pasó? Tal como lo dije, señor, un muy, muy triste accidente. Sí, muy triste. Anda, vete a tu trabajo. Johnny Macandre. Muy triste. Señor Kelly. Príncipe Karim. Señor Kelly. Pobre príncipe. Así que vine a buscarlo, señor Kelly. Sé que el señor Macandre confiaba en usted, así como mi padre. Hiciste muy bien, muchacho. Hiciste muy bien. ¿Qué tal quedó esto? En lo mejor. Gracias. No, te ves como si te hubieran dado una paliza. Soy muy fuerte. Y voy a pelear. Así si sus amigos pagarán por esto. Los colgaré de una palmera en el desierto y haré que los buitren los rohan. Guarda tus energías, muchacho. Ya no soy un muchacho. Yo soy su alteza, el imán Karim Benzalleda. Es indudable que lo eres. Y que estás en un lío también. Solo en un lugar confío en que estés a salvo, en Kauai. Pero si me voy a Kauai, ¿qué puedo hacer? Escucha. Ahí tengo amigos. La señora McAllister. Una gran mujer que además es escocesa. Estarás a salvo en su villa. Yo, yo no quisiera huir ni esconderme. Tal vez prefieras quedarte aquí y morir, Karim. Pero tú debes vivir. Vivir para pelear. Y vengar a tu padre. ¿Estás de acuerdo en tratar de cruzar la frontera conmigo? Señor Kelly. Iré con usted. Bien. Ahora mismo lo haremos. Iré por el camión. ¿Y bien? No hay nada, Excelencia. Fue visto una vez, pero escapó. Hemos revisado cada habitación y cada rincón y nada. Debe haber huido de la ciudad. ¿A pie, a caballo o en camello? Si es que ha salido de Sayeda, procurará llegar a Kauai. Telefonea a la frontera y díganles que tenga los ojos bien abiertos. Mejor será que, después de hablarles a los guardias de la frontera, vaya usted mismo. Y si lo ve, termine su trabajo personalmente. Mátalo usted mismo, Sayne, ¿entiende? Sí, Excelencia. No lo olvides. Cuando nos detengan en la frontera, procura no hacer ruido. Estarán con los ojos abiertos como chacales tras de una oveja muerta. Ahora haz lo que te digo o date por muerto. Anda, vamos. Si es necesario, deja de respirar unas horas. ¿Estás cómodo ahí? Sí, señor. No se preocupe. Bien. Un reporte de nuestro corresponsal en Kauai nos dice que el imán fue asesinado en su palacio este mediodía. Se rumora que también fue asesinado un escoceso experto petrolero, John McAndrew. Hace una semana recibí carta suya. Estaba feliz por haber hallado el yacimiento. Simón, no puede ser verdad. Lilia, las cosas pasan pronto en los países árabes. Cambian del día a la noche. Pero ese es un rumor. No dice que haya sucedido realmente. Puedo entender que asesinan a un funcionario o a un presidente. Pero a mi padre, ¿por qué? ¿Quién lo haría? No lo sé. ¿Y por qué razón? Ese hallazgo hizo a tu padre millonario. Lilia, si eso es cierto, estoy seguro que Janet debió hacerlo. Tengo que ir y averiguar si es cierto, Simón. No deseo estar aquí como una estatua. Ayúdame. ¿Qué debo hacer? Solo hay un modo de saber si tu padre ha muerto o aún vive. Y ese es volar a Salleda ahora mismo. ¿Cómo saben ustedes que aún no ha salido de la ciudad, estúpidos? ¿Esa caravana la han revisado? No. Entonces a revisarla, idiosas. Ahora guarde silencio, su alteza, y procúren no hacer ruido. Nos acercamos a la frontera. Excelencia. Hola, Capitán Hussein. Mayor Hussein. Oh, sí, sí. Es verdad, así es la revolución. Lo primero que hacen es ascender al grado inmediato superior. Su pasaporte, señor Kelly. No estamos aquí por broma. Es lo que estoy viendo. ¿Está al tanto de las noticias? Oh, sí. Ahmed me lo contó todo. Entonces, dígame, ¿por qué va usted de compras a Kuwait a las dos de la mañana? Porque en el día hace calor. Quisiera ver la carga que lleva. Claro, claro. Venga, venga. ¿Qué es lo que hay ahí? Eh, solo implementos que llevo a reparar a Kuwait. No tenemos forja en Wadi Velasa. No tiene por qué esforzarse tanto, Mayor. Me parece que todo está en orden. Me alegra saber que solo acarrea implementos para su reparación, señor Kelly. ¿Verdad? ¡Abran las barreras! Puede proseguir, señor Kelly. Gracias, Mayor Joséín. Gracias. ¡Abran las barreras! Señorita Lilia. Señor Kelly. ¿Estoy acaso viendo visiones o es usted un tipo llamado Simón? Puedes estar seguro de que es el mismo. ¿Por qué no me dijiste que habías invitado a venir a este joven guarda espalda? Él no lo permitió. No sabía nada de ti desde Venezuela en 1956. ¿Cómo estás, Mike? En líos, hijo. En líos, pero vivo. Señorita Lilia, estoy terriblemente apenado por la muerte de su padre. Él era uno de mis mejores y más antiguos amigos. Gracias, señor Kelly. Ahora vengan, les presentaré a su huésped. La señora McAllister, la señorita McAndrew. Señorita McAndrew, le doy el pésame por la muerte de su padre. Gracias. Y ahora conozca al único hombre no irlandés que tiene más cerebro que yo, Simón Templar. Simón, te presento a mi mejor amiga, la señora McAllister. Encantada, señor. Es un placer, señora McAllister. Ignoraba que Mike tuviera alguna amiga. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Ay, estoy escuchando y me temo que no esté equivocado. Vamos a ver. Vamos, Simón. Por favor, siéntase usted en su casa, señorita McAndrew. ¿Quiere una taza de té? Me encantaría. Mike, parece que tenemos una idea equivocada por los periódicos de Londres. ¿Cuál es la realidad? Si lo que quieres es la verdad. Janet y Asís están dejando a la vaca de Sayeda seca. Si no cruzó la frontera, ¿dónde está? Excelencia, le repito que hemos revisado todo. ¿Envió un hombre a Kuwait a buscarlo? No, Excelencia. Estúpido, debo hacerlo todo yo mismo. No hay nadie aquí que comprenda la importancia de esto. He seleccionado a los hombres, Excelencia. No, debo hacerlo yo mismo. Pero, Hussein, se lo advertí. El príncipe Karim tiene muchos partidarios y podría reclutarlos. Sí, Excelencia. Y han sido no menos de siete representantes de compañías extranjeras las que han hecho ofertas en los últimos días. Estamos sentados en una fortuna. Y esta magnífica operación está siendo obstaculizada solo porque está vivo este muchacho. Señorita McAndrew, yo estuve allí cuando... cuando los asesinos se rompieron en Palacia. Mataron a Arimán instantáneamente. Y solo la presencia de ánimo de su padre impidió que me mataran a mí también. Me salvó la vida y le debo mucho. Él fue un gran hombre. Gracias, Alteja. Esto se lo prometo. La muerte de nuestros padres será vengada. Levantaré un ejército y pelearemos. Primero tomarán una taza de té. Ya puede retirarse, Abid. Abid ha estado a mi servicio solo durante tres semanas, así que es mejor no hablar mucho delante de él. ¿Desconfía de Abid? Desconfío de todos los árabes. Es difícil que haya un secreto en Kuwait que no pueda comprarse o venderse por unas cuantas monedas. Su Alteza, ¿cómo se propone usted levantar ese ejército? ¿Y el dinero para comprar armas? Se lo pediría al banco. Puede haber un medio mucho más fácil. ¿A cuál se refiere, Simón? Pues supongan que Aziz y Channet crean que tenemos un ejército. ¿Así se ganan las guerras, señor Templar? Su Alteza, a veces el miedo da mejor resultado que las armas. Simón, si quieres tener un buen plan, dínoslo. Con la muerte de Limán, todas las compañías petroleras del mundo harán ofertas por las concesiones en Salleda, ¿no es cierto? Lo más probable es que ya tengan varias ofertas. Y si llegaran a cerrar trato, lo mejor sería empacar e irnos a casa. Así que iniciaremos tácticas dilatorias. ¿Se refiere a evitar que Aziz y Channet puedan venderlas? Exactamente. Les ofreceremos mucho más dinero que nadie para que se engolosinen. Tendré que convertirme en un gran magnate petrolero. Procuraré tenerlos entretenidos y al mismo tiempo trabajaré como quinta columna de nuestro ejército imaginario. Señora McAllister, ¿quiere traer lápiz y papel? Debemos mandar un cable de inmediato. Ahora, déjenme pensar. Necesito un hombre que sea realmente impresionante. ¿Qué les parece, J. Pierre Point Sikes? ¿No, Javier? Sí, Javier. ¿El hombre de Salleda, dónde está? Allí está. ¿Es usted el que viene de Salleda? Sí. ¿Qué se le ofrecí? Supe que anda en busca de un muchacho, un muchacho muy importante, y también que está dispuesto a pagar. ¿Cuánto ofrece? Ese muchacho tan importante, ¿sabe dónde está? Lo sé. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿Cómo sabe que es el que buscó? Yo se lo enseñaré, y usted juzgará. Le pagaré cinco libras, inglesas. Diez. Diez. Ahora, llévame al lugar donde está. Sígame. ¿No es ese el muchacho que es tan importante? Sí, ese es. Permanezca dentro de la casa, Alteza. Y si ve a algún sospechoso rondando la casa, comuníquese con Simón o conmigo al hotel. Caballeros, no se preocupen. No tengo miedo. Pues eso es precisamente lo que nos preocupa. Será mejor que guarde esto. Gracias, señor Templar. Muchas gracias. 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 Llegaremos allá en dos minutos. ¿Y el muchacho? Allí está. No. Los disparos atraerían a la policía. Esto debe hacerse en silencio. Anda. Ábranla. ¿Qué es lo que pasa? A mí le salió la puerta de la calle. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, hijo? Sí. Príncipe Karim, creo que tendremos que actuar más deprisa. Señor Templar, he decidido que no me voy a esconder como un chacal en su cueva. Voy a regresar a mi pueblo. Eso no tiene sentido. Aunque no tenga sentido, señor Kelly. Es una orden. Pues Kelly, en realidad esa no es una mala idea. Ya no debe quedarse aquí. ¿Por qué no se lo lleva al campamento? Gracias. Distraza Karim. Ponlo a trabajar como peón en el campamento. Esa es una buena idea. Luego comunícate con tu amigo el de la estación de radio en Kuwait. Necesitamos su equipo. ¿Qué es lo que estás pensando? Y que tengan un helicóptero esperándome en el aeropuerto de Kuwait a las nueve de la mañana. Señor Templar, tengo el derecho de saber qué es lo que planea. Es muy sencillo. Usted es el hombre de su pueblo. Declara la guerra al gobierno rebelde de Sayeda. Excelencia, los visitantes se están impacientando. Que esperen, se lo repito. Janet. Esas personas son petroleros importantes. Y bajo las circunstancias es de aconsejarles. Se ven impacientes por entregarnos su dinero. Millones y millones de libras, dólares, liras, pesetas, rublos, lo que usted prefiera. Correcto. ¿Y cuánto tiempo esperarán? Tanto tiempo como queramos. Pero si ya quieren comprar. Igual que Sykes. Sykes. Todo lo que tenemos de ese J. Pierre Point Sykes es un telegrama. Y la mejor oferta. Cinco millones en efectivo y el 40% de los beneficios. ¿Y por qué no está aún aquí ese señor Pierre Point Sykes? Dígaré a nuestros visitantes que no veremos a nadie esta mañana. Sí, señor. Gracias, señor. Abdul, se preocupa demasiado. Le venderemos a quien más nos convenga. No mientras el príncipe Karim viva. Ah, Rashid probablemente ya lo liquidó a estas horas. Y en lo que concierne a nuestros visitantes, Karim está muerto y sepultado. ¿Qué es eso? ¿Quién podrá hacerlo? No tengo la menor idea. Su Excelencia, el primer ministro y el señor Shannon les presentan sus disculpas y lamentan que no les sea posible recibir a ninguno de ustedes hasta mañana. Es lamentable, pero es su última palabra. Abdul, trate de no ser tan ansioso. Señor Shannon, yo soy el primer ministro, no lo olvide. El señor Pierre Point Sykes. Ah, señor Sykes, es un verdadero placer, un verdadero placer. ¿Primer ministro? Y... Yo soy Harry Shannon. Ah, el señor Shannon, el descubridor del petróleo. Sí, ya estábamos preguntándonos cuánto pensaba llegar. ¿Por qué? ¿Los hice esperar? No, claro que no, señor Sykes. Pierre Point Sykes. Así que esta es Salleda, ¿eh? Parece que descubren petróleo en los lugares más inhóspitos. Y como me gusta evitar las incomodidades siempre que me es posible, vayamos al grado. Será un placer, por favor. Prefiero estar de pie. ¿Recibieron mi oferta? Sí, sí. ¿Y? Bueno, hay nueve territorios dentro de la concesión. Así lo pensaba, ¿y bien? Y el nuevo yacimiento... Ese yacimiento, ese artículo aparte, mi oferta cubre solo las concesiones. Solo las concesiones. ¿Usted lee el castellano? Ah, sí, sí, desde luego. Ese yacimiento será objeto de una oferta cuando tenga la oportunidad de inspeccionarlo. Ah, sí, claro que sí. Bien, entonces estarán de acuerdo con lo que ofrecí en mi telegrama. Bueno, creo que hay uno o dos detalles aún que discutir, señor Pierre Point Sykes. Señor Charmett, soy un hombre ocupado. En cuatro días tengo que estar en Venezuela y en siete más en Australia, ¿sí o no? Sí. Bien. Hagamos los contratos para poder revisarlos esta noche, juntando un mapa de los territorios. Mientras yo haré un vuelo de inspección sobre el yacimiento de Wadi Belaya. Será un placer acompañarlo. Sí, estoy seguro, pero prefiero ir solo. Buenos días, caballeros. Señor Sykes. Sí. Tal vez le agrade cenar conmigo esta noche en palacio. Es posible. Será un honor. Sí, estoy seguro. ¿A las nueve le parece conveniente? Si es necesario, a las nueve de la noche me parece tan buena hora como cualquier otra. Hasta luego. Señor Cali. Señor Cali. ¿Dónde está el príncipe? Está ahí dentro. ¿Tuvo éxito, señor Templar? Su Alteza, estuve fantástico. Cuéntanos. Cuéntanos pronto porque si no reviento. Bueno, estuve tan arrogante y diabólico que me invitaron a cenar en palacio esta noche. ¿Consiguió las concesiones? Tengo todas las facultades sobre los yacimientos de Sallera en mi poder durante las próximas 36 horas. Nunca pensé que te salieras con la tuya. Veo que consiguieron el equipo. Sí, y dos altoparlantes más que llegarán esta tarde. Bien, Karim y yo empezaremos a preparar las cosas en el valle cerca de la frontera, después de que oscurezca. Señor Templar, ¿quién ha oído hablar de un ejército sin hombres y sin armas? ¿En realidad cree que capturemos el puesto fronterizo simulando que somos un ejército? Su Alteza, vamos a capturar la nación entera. Para el invitado de honor, el ojo de la oveja. ¿Qué opina usted del yacimiento, señor Pierpoint Sykes? No está mal. ¿Está usted preparado? Exquisita. La oveja. Si la estimación de la potencialidad es correcta, serán 3 millones al contado, más 40% del beneficio a precio crudo. ¿A precio crudo, me dicen? El señor Pierpoint se refiere a precios del petróleo crudo, directo del yacimiento y sin refinar. Es una base normal. Señor Shannon, mi compañía no hace trato sobre bases anormales. Ah, sí, sí, desde luego. Entonces, el yacimiento y las concesiones sumarán aproximadamente 8 millones de libras. Más 40% de los beneficios. ¿Debemos aceptar, señor Shannon? En lo que a mí se refiere, sí. ¿Para cuándo tendremos el dinero? No comprendo bien. Señor primer ministro, esa es una pregunta que no debemos hacer. Ah, sí, sí. Señor primer ministro, tengo una pregunta importante en mi mente. Dígame, ¿qué garantía me puede proporcionar de que su gobierno estará firme en el poder? ¿Duda de nosotros? Por supuesto que sí. En Kuwait oí decir que el hijo del imán había escapado. Y que planeaba regresar al poder. Y que para conseguirlo se había levantado en armas. ¿Se levantó en armas? Ese es el rumor que oí. Pero eso no tiene sentido. ¿Usted cree? No habrá dificultades al respecto, señor Pierpoint Sykes. Se lo aseguro. Esa es su opinión personal. No es suficiente, caballeros. ¿Cómo pueden estar seguros de que el imán, con su ejército, no ataque esta noche? Esta misma noche. Correcto. Hay que revisarlo todo muy bien antes de declarar la guerra a esas sordas homicidas. ¿Altavosa? En orden. Bien. ¿Veis, eh? Perfectamente. ¿Fuegos artificiales? Listos. Empecemos, hijo. Todo en calma. A partir de este momento estamos en guerra con Zaguera. ¡A partir de este momento estamos en guerra con Zaguera! ¡No! ¡No te has llegado por allá! ¡Aquí va! Hay que tener cuidado. ¡No vamos a hacer muy rápido! ¡Hay un descanso! ¡Hay que reorganizar las primias! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí va de allá! ¡Vámonos aquí! ¡Cuidamos, cuidamos! ¡No huyan, cobarde! ¡No me dejen fuego! ¡A sus puestos! ¡Por menos que a sus puestos! ¡Con el primer ministro Asís en el palacio! ¡Emergencia! ¡Excelencia! ¡El puesto fronterizo ha sido atacado por un gran ejército! ¡Está loco! ¡Es imposible! ¡Son miles y miles de ellos! ¡Me la tiro! ¡Hombres de Sallera! ¡Les habla su imán! ¡Este es su imán! ¡Quién les habla es su imán! ¡Es imposible, escuchemos! ¡Tenemos un gran ejército con muchos hombres y grandes cañones! ¡Yo no deseo que mueran! ¡Entreguen las armas! ¡Entreguen las armas! ¡No se rindan! ¡Se los prohíbo! ¡No hay nadie en la línea! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso es imposible! ¡Usted escuchó los cañones! ¡La artillería! ¡Los rifles! ¡Deben haberse rendido! ¿Malas noticias, primer ministro? Solo un pequeño incidente en el puesto fronterizo, señor Sykes. Solo una pequeña insurrección. Que mis tropas leales ofocaran de inmediato, se lo aseguro. Por el bien de su excelencia, espero que tenga razón. Yo no vendría a invertir 8 millones de libras en Sallega, si no estuviera convencido de la estabilidad de su gobierno. Todo lo que nos separa de una fortuna de millones es un niño de 16 años. Ha paralizado completamente nuestras relaciones con Sykes. Abdul, hay algo que me hace sospechar de todo esto. ¿Cómo pudo Karim conseguir un ejército? ¿Cómo no es lo que importa? Tiene uno. Lo escuchó usted mismo. Rifles, artillería. Debemos convencer al señor Sykes de que esto no tiene importancia. Sí, pero no será fácil. Excelencia. ¿Diga? Excelencia, hay un rebelde en la plaza que está incitando al pueblo a la traición. Este es el principio de grandes días para Salleda. La tierra es rica en petróleo, por el cual las naciones de occidente pagarán muchos millones. Y su verdadero imán, el príncipe Karim, usará esta riqueza con justicia. No para sí mismo, sino para su pueblo, para ustedes y sus hijos. Pero antes deben rebelarse contra el usurpador. ¡Asís! ¡Que lo devoren los buitres! Mátenlo. ¡Todo bueno! ¡Gracias por la rampa! ¡Ven! 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 Hemos conseguido que en palacio todo sea confusión. Sigan esparciendo los rumores que Karim tiene un ejército en pie y que volverá a liberar a su gente. Registra en todas las calles. Estúpidos, somos los estúpidos. ¿Cómo está la señora McAllister? A salvo. Volvió a su casa en Kauai. Date prisa, Simón. Deben estar revisando todas las casas en esta calle. No es posible que se haya desvanecido en el aire. No se preocupe, señor Shannon, lo encontraremos. Por su bien, Mayor Usain. Eso espero. ¿El qué hace aquí? No lo sé. Suspenda el registro. Bien. Hola, señor Shannon. ¿Problemas? No es nada, no es nada, señor Pierre Point Sikes. Un conocido ladrón ha estado robando en el mercado. Sí, pero estoy seguro que usted, el tesorero de Sayeda, tiene cosas más importantes que hacer que a tener un simple robo. Todo lo que pasa en Sayeda me afecta, señor Pierre Point Sikes. Esta gente está tan cerca de mí como mi propio pueblo. Bueno, qué idealista es usted. Iba camino de palacio con la... Esperanza. Y debo decir que esta esperanza poco a poco mengua con cada minuto que transcurre en esta sufrida y mártir población. Ah, sí, por supuesto. Desde luego. Estoy seguro que le complacerá saber que el incidente en el puesto fronterizo anoche ha podido resolverse. Los insurrectos serán fusilados. Eso es lo que esperaba. Ya se fueron. Ahora, cariño, hijo mío, tenemos trabajo. Pero no podemos dejar a la señorita McAndrew sin protección. No se preocupen, estaré bien. Estoy seguro que sí. Ahora no vayas a permitir que alguien entre por esa puerta. Que nadie pase. Vamos. Fue Abid, el sirviente de los McAllister en Kuwait, quien me dijo del muchacho esa noche que fui a la villa a matarlo. Y fallaste, Rashid. Excelencia, había muchas personas en la villa. Doce soldados de la guardia y ese hombre irlandés de los yacimientos. ¿Hablas de Kelly? Y la señora McAllister con la hija de McAndrew. ¿Lillia McAndrew en Kuwait? Sí, Excelencia. Además, había otro hombre. Un hombre que peleaba como el diablo encarnado. Allí murió. Ya se lo dije, eran muchos más que nosotros. Pelee con mucha bravura. Pero todo fue inútil. Mi querido Pierpoint Sykes, es un gran placer el volverle a ver. Primer Ministro, no estoy aquí por placer, estoy aquí por negocio. Debo confesarle que estoy muy molesto respecto al estado de las cosas. Puede retirarse, Rashid. Excelencia, ese es el hombre. ¿De qué estás hablando? Es el que pelea por diez hombres. Era el que estaba en la casa de la señora McAllister con el príncipe. Este hombre está borracho. Excelencia, se lo juro. Lo conozco. Lo vi con mis propios ojos. Bueno, si no van a despedir a este idiota, me iré por donde vine. Un momento, señor Pierpoint. ¿Están apuntando esa cosa contra mí? Abdul, llame a los guardias. Estoy seguro de ello. ¡Los guardias! ¡Los guardias! ¡Guardias! El príncipe Karim me está más cerca de lo que nosotros pensamos. ¡Guardias! 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 ¡Ey, oiga! ¡Guardia! Estoy sediento. Deme agua. Entonces muérete de sed. Interrumpiste mi meditación y descanso. Me pagaré bien. Cinco libras por un vaso de agua. Usted no tiene dinero. Lo registré. ¿Quiere apostar? Deme el dinero primero. Primero el agua. El dinero. El agua. ¡Abra! ¡Excelencia! ¡Abra! Esto es lo suyo, caballeros. Mi padre confiaba en usted. Creía en usted. Una gran equivocación. Y en pago usted lo asesina. Tal vez usted no disparó el arma, Janet. Pero el responsable es usted. Señorita McAndrew, déjese de cosas. ¿Dónde está el príncipe? Le he dicho que lo ignoro. ¿Está en Sayeda? No lo sé. Y si lo supiera, no se lo diría. No estamos en Londres, señorita McAndrew. La vida es barata y la muerte se encuentra fácil. ¿Dónde está el príncipe, Karim? Le dije que no lo sé. Llévenla al palacio. Mayor José, vigilará esto personalmente. Y si ve al príncipe, Karim, mátenlo de inmediato. ¿Ha comprendido? Tome este telegrama. Avise a las compañías petroleras. Sí, señor. Dígales que las concesiones de Sayeda están abiertas otra vez para sus ofertas y que esperamos a sus representantes. Quiero que lo reciban esta misma noche. ¿Tiene usted la lista de las direcciones? Sí, excedencia. ¿Es todo? Sí, todo. Y que Alá me libre de ese peligroso Pier Point. Si hace algún ruido, se muere, ¿entiende? ¿Quién es usted? Soy el hombre que viene por su renuncia. ¿La renuncia? Sí. Ahora solo tiene usted 300 hombres mal entrenados protegiéndolo. Pero un ejército está para servir al pueblo, no a un solo hombre. Yo represento al pueblo de Sayeda. No creo que el pueblo lamente su renuncia. Ahora escriba. Pueblo de Sayeda. Esta es mi renuncia de primer ministro. Vaya. El señor Pier Point Sykes. Me amenazó. Suelte eso, señor Sykes. O como quiera que se llame. ¿Qué? ¿Qué? Mi imán. Mi leal Usain. El ascenso lo merece mayor, aun cuando haya provenido de ese infambre Asís. Y gracias por permitirme cruzar la frontera. Su Alteza, debe usted de salir del país tan pronto como le sea posible. Su amigo fue capturado, el hombre que se hace llamar Sykes. ¿Qué diablos dice? Y la señorita Macandrius son prisioneros, ellos confesarán. Alteza, usted conoce los métodos que usarán. Deben huir esta misma noche. No puedo hacer eso. Estas personas son mis amigos. No los dejaré solos. No debe quedarse. Janet es un sanguinario. Debe introducirnos al señor Kelly y a mí de inmediato al palacio. No mi imán. Lo matarán. Es una orden Usain. Lilia, créame, no dejaremos que dos europeos se interpongan entre una fortuna y nosotros. Karim no puede significar nada para usted en lo personal. Pero si ya le dije que no sé dónde está. Ella dice la verdad. Solo deme una buena razón para que yo deba aceptar su palabra, señor Pierpoint Sykes. Si usted nos dice dónde está Karim, le permitiremos abandonar Sayeda y Lesa. Si se rehúsa, nuestro sistema no es precisamente un modelo de la justicia inglesa. La cárcel es sucia y cálida. Y los otros prisioneros no son muy civilizados. Y es notable su preferencia por la mujer europea. Así que le sugiero que hable. Janet, déjenos tranquilos. No sabemos dónde está Karim. Estamos perdiendo el tiempo mientras resuelve qué hacer con ella. Sí. Resuélvase así como no dudó en asesinar a su padre. Arréstenlo y a la chica fusílenla inmediatamente. En guardias. A él. No, por favor, no haga resistencia. Hussein, lo recompensaré con oro. Lo volveré un hombre rico. Encontraremos al príncipe Karim. El petróleo será nuestro cuando lo matemos. ¡Eso es mi padre! 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 Lléveselo de aquí, mayor. Fue una guerra maravillosa, Simón Y parece que en verdad valió la pena Escúchalo Señor Kelly Su primer deber como ministro del interior Será el revocar la concesión original de los yacimientos Y hacer una nueva asignando el 50% de los derechos a la señorita McAndrew Será obedecido, excelencia Bien, Lilian Ahora que eres una mujer rica, ¿qué vas a hacer? Contraeré matrimonio si encuentro al hombre que me convenga Es curioso, pero en estos momentos en eso pensaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!